Hola, Junior B. ¿Cómo estás? Ok, espero que estés bien. Bueno, pregúntate. Recuerda que hoy, hoy, tenemos que ver las paredes 26 y 27. 26 y 27 del libro de la actividad. ¿Sí? Esto es ver. Acordate que hasta acá tiene que estar hecho el actividad porque la teacher va a llevar el actividad. Hay siempre momentos que yo me llevo el actividad y no tenés que hacer cuando vos quieras, sino que tiene que ir siendo a la parte de lo que va pidiendo la teacher. ¿Ok? Bueno, verbs desde write to study. ¿Sí? Desde escribir hasta estudiar los verbos que teníamos que repetir, que vos tenés que repetir cinco veces en tu cuadernito. ¿Entendido? Yes. Ok. ¿Se acuerdan? Pay attention now. Yes. Ok. Good, 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 good. Well, pay attention now. I want you to say, yes, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday. Yes. Ok. Junior B. It's Monday, it's Monday, the 11th of May. Yes. Yes. Ok, good. And what's the weather like today? What's the weather like today? Is it sunny, cloudy, rainy? Yes. Windy? No, 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 no. Not windy today. Yesterday was windy. Is it rainy? No, 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 no. Is it cloudy? No, 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 no. Is it hot? Yes. It's hot. Yes. It's hot. I'm sunny, yeah? Good. Sunny and hot. Good. Well done. Sunny and hot. Okay? Good. Well, so pay attention now. I want you to look at the teacher. Acordate, no saquen nada sobre la mesa todavía. Solamente vamos a repetir los verbos hoy, yes? Acordate que en la primera clase chequeamos el activity, que vos sepas que hasta aquí tiene que estar hecho, 26 and 27. Y vamos a repetir los verbos. Acordate que la teacher te ayuda a repetir los verbos, vos que haces en tu casa, los repetís escritos, ¿sí? Y yo te ayudo en la parte oral, vos me ayudaste en la parte escrita a memorizártelos. ¿Está? Yes, teacher? Yes. Okay. Good, good, good. And down. Yes. 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 There we are, ok? Acordate que vamos a repetir siempre toda la lista, ¿sí? Toda la lista, ¿sí? Ok, all the lists. Are you ready? Remember to repeat after the sound. Yes, ok. Ahí se ve perfecto. Yes, better. Ok, so we have dream, drive a car, Ride, sing a song, ride the bike, Swim, ride a course, Play, walk, prepare, Climb a mountain, eat, Clean, climb, Estas dos veces, el suyo ya está bien, nada más que acá quedo dos veces. Do exercises, Jump, play tennis, Play football, Play the piano, Listen, Write your name, Cook, Write a poem, Read, Hunt, Dive, Write, Play the guitar, Ski, Swim, Talk on the phone, Count, Study. Ahora después, de cada verbo que repitamos, vamos a hacer, One, two, three, four, Five, six, seven, eight, nine. Los ninths vamos a hacer así, Dos aplausos, Pam, pam, Ok, Clap your hands twice, Ok, Come on, Study, Count, Talk on the phone, Swim, Ski, Play the guitar, Write, Dive, Dive, Hunt, Read, Alright, Vamos a la otra tanda, Come on, Pay attention, Pay attention, Pay attention, Taran, Ok, Three times, Now you have to clap your hands three times, Yes, Pam, 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 Ok, Good, Play tennis, Pam, 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 Play football, Play the piano, Listen, Write your name, Cook, Write a poem, Ok, Repeat at home, Acordate siempre de repetir en casa, Ok, No te quedes mudo, Please, Ok, Yes teacher, Ahora nos toca toda esta tanda, Hasta aquí, Vamos a aplaudir, Clap your hands, Three, Five times, Cinco veces, Five times, Ok, Good, Clean, Pam, 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 No sé si me pasé alguna, eh, Climb, 1, 2, 3, 4, 5, Do exercises, 1, 2, 3, 4, 5, Jump, 1, 2, 3, 4, 5, Repair, 1, 2, 3, 4, 5, Climb the mountain, 1, 2, 3, 4, 5, Eat, 1, 2, 3, 4, 5, Ok, Walk, 1, 2, 3, 4, 5, Play, 1, 2, 3, 4, 5. Ride a course, 1, 2, 3, 4, 5. Swim, 1, 2, 3, 4, 5. Ride a night, 1, 2, 3, 4, 5. Sing a song, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, good. ¿Nos quedó alguno? Sí. Dream, 1, 2, 3, 4, 5. Drive a car, 1, 2, 3, 4, 5. Buy, 1, 2, 3, 4, 5. No hagas trampa, eh, don't cheat. Ok, ahora viene la parte que la teacher hace una mimic y vos me decís qué verbo es en casa, ok. Yes, play tennis, well done, ok. El viajar es un placer. Yes, ok, drive a car, well done, ok. The wheels on the bus go round and round, round and round. Yes, sing a song, well done. Ok, ride a horse, well done. And the last one. Swim, well done, well done. Excellent, ok. Acordate que siempre voy a hacer un mimic después de la repetition de los bears, yes, ok. Ok, well. So pay attention now. Are you ready? So we have, pay attention. We have a, we have a chair, yes. We have a table, donde la teacher tiene todas las cosas. Table and chair, acuérdate, no te confundas una con la otra, eh. Ok, what's this? Yes, it's a cat ball. Repeat, a cat ball, yes, ok. Decime las cosas que aprendimos en la clase pasada. A ver. I want you to look at the picture and I want you to tell me. Yes, ok. So what's this? Ok. Lamb. Yes, ok. Cabo. El mueblecito que mostró la teacher. Watch this. Bed. Ok, bed. Ok. Cabo, lamb, bed. ¿Cómo decíamos? Alfombra. Good, carpet. Yes, carpet. Yes, carpet. Ok, good. Ah, cortinas. Yes, curtain. Yes. Acuérdate que la teacher siempre te hace revisar lo de la clase pasada, eh. Ok, y caja. Yes. Box. Ok. Box. Repeat, box. Alright, pay attention. We have a lamp. Cabo. Bed. Acuérdate que la teacher te hace así. Vos ya sabés, esto es junior bed. Ya sabés que cuando va así, ropa a teacher. Clamp. Cabo. Bed. Capet. Curtain. Box. Box. Ok. And the question is, where is the, where is the, where is the, ta, 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 its, ¿cuáles eran las preposiciones que te enseñó la teacher? Dale, a ver. Las viejas. In, on, under. Súper viejas. Ya te la sabés a esa, eh. In, on, under. Behind. Next to. Next to. In front of. Next to. In front of. Behind. Ok. Next to. Al lado. Muy bien. Behind. Detrás. In front of. En frente de. Ok. In, mm, mm. De. Tal cosa. Ok. Are you ready? Yes. Ok. Once more. Once more. The repetition of the object. ¿Por qué es que siempre me quiere decir cuboare? No es cuboare. Es capo. Yes. La. Capo. Bed. Capet. Curtain. Box. Table. Yes. Table. Repeat. Table. Yes. And chair. No chair, eh. Chair. Ok. Well done. Borro esta parte porque ya chequeamos esto, eh. Ok. Good, 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 good. Good, 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 good. Ok. So pay attention now. This is the bedroom here. This is the bedroom here. Ok. What's this? What's this? It's a lamp. What's this? It's a teddy bear. What's this? It's a table. No, 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 no. It's a chair. It's a chair. It's a chair. What's this? It's a table or desk. Acordate que cuando tiene para guardar los cajoncitos son es un desk. Ok. Good. Pay attention now. Yes. The question is where is the? Repeat. Where is the? Pa, pa, pa. Where is the teddy bear? It's on the table. Well done. It's on the table. It's on the bed. It's on the bed. Ok. It's on the bed. Well done. What's this? Miren que linda curtain aquí. And we have a window. Window. Repeat. Window. La ventana. Otra cosa podemos decir que está enfrente de la ventana. ¿Cómo voy a decir? O al lado. Yes. De la ventana. Ok. O enfrente. Mejor dicho está enfrente. Ok. O al lado también puede ser. Ok. It's next to. Where is the teddy bear? It's. O where is the bed? Puedo preguntar dónde está la cama. Where is the bed? Yes. It's next to the window. Yes. Where is the lamp? Where's the lamp? Repeat. Where's the lamp? Repeat. Where's the lamp? Repeat. Where's the lamp? It's on the night table. Acordate mesita de luz que dice night table. Yes. Ok. And where is the lamp? Yes. Ok. Pam, 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 pam. ¿Te acordás de esa preposición que te enseñó la clase pasada la teacher? Yes. Yes or no? Yes. Between. Yes. Between. Acordate. Between. Entre. Yes. Ok. Ok. Entonces tenemos las nuevas. Next to. In front of. Hace las mímicas. In front of. Next to. In front of. Behind. Atrás. Behind. Between. La teacher está entre este brazo y este brazo. Entonces hacemos between. Ok. Entonces si yo te pregunto. Where is the lamp? It's. Repetition. It's between. It's between. The table and the bed. It's between. The table and the bed. Yes or no? Yes. Ok. Good. Acordate que siempre between es entre dos cosas. Between. Entre una cosa y la otra. Ok. Good. Look. Where is the pencil? Where is the pencil? Yes. It's under the desk or under the table. Ahora te dibujo otra cosa. Mirad. Where is the pencil? Where is the pencil? Where is the pencil? Yes. It's in front of the chair. Repeat. It's in front of the chair. Acordate que vos tenías in or under del año pasado. Pero este año le agregamos. In front of. Next to. Behind. Between. Cuatro preposiciones más. Ok. Yes. Good. Buenísimo. Así esto en casa. Agarrate unas cosas del libro. Agarrate el libro y empecé a preguntar dónde está cada cosita. Yes or no? All right. Well done. Pay attention now. Pay attention now. Yes. 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 All right. All right. So I want you to look at the picture. Yes. You have the bedroom. Repetition. Bedroom. What's your favorite part of the house? ¿Cuál es tu parte de la casa favorita? Ok. We have the bedroom. Repeat. Bedroom. Yes. Bedroom. Ok. The kitchen. Repeat. Kitchen. Vos tenés que repetir re fuerte en casa. Dining room. El comedor. Dining room. Bedroom. Ok. Living room. Bathroom. All right. And what's your favorite? And the garden. Tenemos el jardín también. The garden. Garden. Que no salió en este dibujito pero podemos ponerlo aquí también. Ok. So we have the bedroom. Kitchen. Pub. Dining room. Pub. Living room. Pub. Bathroom. Quack. Garden. Peep peep. Yes. Ok. Well. And what's your favorite part of the house? My favorite part of the house is the garden and the living room. What's your favorite part of the house? Decime. Yes. Ah. Yes. Can be the bedroom, the kitchen, the dining room, the bathroom. Ok. So this is what's your favorite part of the house. But pay attention now. Yes. All right. Well. So pay attention now. The question is. Look. You don't know her? ¿La conocen? Yes. Ok. Good. So we have this is the Anna from Frozen. Yes. What's her name? The name is Anna. Anna. Yes. Estaba chequeando la teacher con la hija. Para no meter la pata. Ok. Dije bien entonces. Ok. Well. Her name is Anna. Yes. Do you know her? Yes. Ok. So we are going to ask. Where is Anna? Where is Anna? Yes. Ok. The question is. Where is Anna? Yes. Ok. Where is Anna? Repetition. Where is Anna? She is in the bedroom. Yes. She is in the bedroom. ¿Qué significa she? Muy bien. Alguien me dijo ahí lo que significa ella. Muy bien. She is in the bedroom. Ok. She is in the bedroom. Repetition. She is in the bedroom. Ok. Where is Anna? She is in the kitchen. Where is Anna? She is in the living room. Where is Anna? She is in the bathroom. Where is Anna? She is in the dining room. Vamos juntos. ¿Eh? Question and answer. Are you ready? Where is Anna? Es la misma pregunta siempre. La respuesta cambia según la parte de la casa. Is it clear? Ready? Ready? Steady. Go. Where is Anna? She is in the bedroom. Where is Anna? She is in the bedroom. Where is Anna? She is in the kitchen. Where is Anna? She is in the dining room. Es la otra. Ok. Where is Anna? She is in the living room. Where is Anna? She is in the bathroom. Ok, good. Bye, bye, Ana. Ok, so pay attention now. Now, where is Goody? Yes, where is Goody? Where is, ¿qué significa where? ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde está Goody? Where is Goody? He is, cambio sujeto, he is in there y las diferentes partes que vamos a hacer. Ready, steady, go. Where is Goody? He is in the bathroom. Where is Goody? He is in the living room. Where is Goody? He is in the kitchen. Where is Goody? He is in the bathroom. Where is Goody? He is in the dining room. Where is Goody? He is in the kitchen. Come on. Where is Goody? He is in the living room. The last one. Where is Goody? He is in the dining room. Ok, so we have he is and she is. Ok, in the, in the, in the different parts of the house. Ok, once more. Ok, bedroom, bedroom, ok, kitchen, dining room, living room, bathroom, garden. Ok, and where is Anna? She is in the bedroom. Where is Goody? He is in the kitchen. He is in the bathroom. Yes, he is in the living room. Ok, good. She and he. Alright, there we are. Where is Goody? He is in the kitchen. Ok, where is he or where is she? Ok? Yes? Is it clear? Yes, teacher. Well, so we are changing now. Ahora, automáticamente, nos vamos a page from the activity book. Page 27. Page 27. Página 27 del activity book. Vamos a ir a hacer un listening. Ok? Come on. Hurry up. 27. Del activity book. Del activity book. Vamos a la página 27. Listen and draw. Then match. Listen and draw. Then match. ¿Qué quiere decir match? Unir. Pero primero, primero hacemos listen and draw. Escucho y dibujo. Ok? Good. ¿Qué tenemos acá al costado? We have a ball, a book, a carpet, yes, and a lamp. And then we have the sentences. The lamp is. The lamp is. The book is. The carpet is. And the ball is. Vas a tener que unir con las respuestas. Acordate que no lo hagas con flecha. Acordate que tenés que unir con las letritas al lado. Pero después de haber hecho listening. ¿Sí? Now we go to listen and draw. Ready, ready, ready. Parán, parán. Track 2.7. Activity book. Unit 4. Lápiz, api, api, api. Pencil. Acordate, si no todavía estás poniendo la fecha, porque acordate que tenemos que poner fecha en las diferentes páginas. Si todavía estás poniendo la fecha, pausa el video, post the video, put the date, and then play it again. ¿Dónde vas a dibujar? Hay un capo y hay una lamp. Vos vas a dibujar esa on the table. Acordate que vos tenés, en el libro te van a aparecer la mayoría de in, on, under, pero nosotros le agregamos según nuestro programa las cuatro preposiciones nuevas. In, on, under las viejitas. In, front, off, next, to, behind, and between. Así que pay attention. The lamp is on the table. ¿Ya está dibujada? ¿Ya está dibujada? ¿Ya está dibujada? Till, the book's in the cupboard. The book is in the cupboard. The book is in the cupboard. ¿Ya está? In the cupboard. ¿Qué significa capo? Muy bien, el mueblecito es el alacena. ¿Sí? Igual le decimos alacena si está en la cocina o si no, muebles, si está en alguna parte que puedes usar para poner toys, para poner algunas clothes también. Books. Three. The carpet's under the table. The carpet, the carpet, the carpet is under the table. Acordate, ¿qué significa capo? Yes, la alfombrita, under the table, under the table. Four. The ball's next to the table. The ball is next to the table. ¿Qué significa next to? ¿Enfrente de él? No, 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 no. ¿Qué significa next to? ¿Atrás? No, no, no. ¿Qué significa next to? Al lado, next to the table. ¿Sí? Ok. Ahora sí puedes unir. ¿Sí? Ok. Match. No con flechas, no con flechas, sino con el numerito, porque si no, cuando me mandas para corregir no se entiende nada. The lamp is, ¿dónde estaba esa lamp en el dibujito? ¿In the capo? Next to the table, next to the table, on the table, or under the table. ¿Vos vas a poner qué letra pertenece al uno? The book is in the capo, next to the table, on the table, or under the table. The carpet is, in the capo, next to the table, on the table, or under the table. And the last, the ball is in the capo, next to the table, on the table, or under the table. ¿Ok? Yes. Poné la letrita. Ahora, rapidito, let's go to the classbook. ¿Ok? Acuérdate de pausar si todavía vos estás haciendo la actividad. Pausa el video porque la teacher sigue grabando. ¿Sí? ¿Ok? Vamos al classbook. ¿Sí? Pages. Thirty, thirty-one, and thirty-two. From the classbook. Acuérdate que estas son las actividades que se hacen en clase. Porque, ¿qué es lo que estás viendo vos? Vos estás viendo la clase entera como si fuera que estuvieses acá. Esto es lo que hacemos en clase. Estas páginas no dejes, ah, miro el video nomás y después la hago de tarea. Porque estas no son tareas. Estas son las páginas que se desarrollan en clase. Después, vos el activity te organizás para hacerlo en el horario que te corresponda. ¿Sí? En el horario que te estás organizando en casa. ¿Sí? ¿Ok? Sí, teacher. Good. Put the date. Acordate, tiene que estar puesta la fecha siempre en las páginas que desarrollamos. Thirty, thirty-one, and thirty-two. Thirty, thirty-one, and thirty-two. ¿Sí? All right. Track 2.8. Put the date. Thirty, yes. Thirty, del class book. Thirty, thirty-one, and thirty-two. Yes, okay. Yes, okay. Are you ready? First activity. Las fechas, las tres páginas, on the three pages. Okay? Good. Listen and read. Yes? Say yes o no. Vieron que abajo tenemos, ¿qué cosa? Abajo tenemos, ¿qué cosa? Frases, sentences, okay? In the yellow, it's the yellow, it's the yellow, it's the yellow carpet on the floor. Is the armchair next to the carpet? Is the mirror under the table? Is the brown box in the bus? Is the green bus, is the green chair next to the table? Yes, so we have armchair. ¿Sí? Okay, armchair. ¿Vieron? Es el sillón ese que está, el que tiene para apoyar los brazos. Por eso se llama armchair. ¿Ves que la palabra arm es de brazo? Porque tiene la polla brazos, okay? Then we have flow, el piso. Mirror, el espejo. Yes, okay. And bus, la bañera. Okay, vamos a contestar. Yes o no. Listen and answer. Yes o no. Acorda, ¿no? Vamos a estar escribiendo. Exercise song. Listen, read, and say yes or no. One. Look at the living room. Is the yellow carpet on the floor? Yes, it's on the floor. Very good. Two. Is the armchair next to the carpet? Yes, it's next to the carpet. Three. Look at the bedroom. Is the mirror under the table? No, it isn't under the table. It's on the table. Four. Look at the bathroom. Is the brown box in the bath? Yes, it's in the bath. Five. Look at the kitchen. Is the green chair next to the table? Yes, it's next to the table. Okay, well, is the yellow carpet on the floor in the living room? Yes. Is the armchair next to the carpet? Yes. ¿Está al lado de la alfombra? Yes. Is the mirror under the table? The mirror under the table? Yes. Is the brown box. ¿Encontraron en la caja marrón? Yes. Is the brown box in the bath? Yes. Is the green chair next to the table? Green chair. Yes. Okay, good. So pay attention now. I want you to go very quickly. Yes, to exercise nine. Andate a la página treinta y uno, al ejercicio nueve. Yes. Otro listening. Try two point eleven. Okay. Listen, find, and say. It's a table or a chair. Vas a hacer el círculo a lo que corresponda. Un circle. Circle. Pupil's book, unit four. Exercise nine. Listen, find, and say. One. It's in the kitchen. It's next to the table. Okay. It's in the kitchen. ¿Te fuiste a la cocina? Yes. It's in the kitchen and it's next to a table. ¿Qué es? ¿Cuál objeto? What's this? ¿Qué objeto es? It's in the kitchen. It's next to the table. It's a... Yes. It isn't a box. It's green. What is it? What's this? It's a chair. Well done. It's a chair. Number two. Two. It's in the bedroom. It isn't a bed. It's in the bedroom. It isn't a bed. No es una cama, eh. Ojo, pay attention. It's blue. It's blue. What is it? I know. It's blue. It's a curtain or a carpet. It's a curtain. It's a curtain. Yes, curtain. Three. It's in the bathroom. It's big. It isn't next to the door. It isn't blue. What is it? A bus or an armchair? It's big. Yes. Okay. It isn't blue. It's a bath. Very good. It's a bath. Four. It's in the bedroom. It's on the table. It's in the bedroom. What is it? It's on the table. It's in the bedroom. It's on the table. It's a bed or it's a mirror? It's in the bedroom. It's on the table. It's a bed or it's a mirror? It's a mirror. Yes. Well done. Okay. Well. Try to find a letter. Pay attention now because we are going to go to the story. Listen to a story. Yes. Are you ready? Tiene que estar la fecha puesta en las tres páginas. Desde el momento que la teacher te dice pages, pa, 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 pa. Yes? Yes, teacher. Okay. Track 2.14. Puckel's book. Unit 4. Exercise 11. Listen to the story. Listen and answer. ¿Vos seguí en tu libro, eh? Pluto. Pluto. Bath time. Look. He's on the art chair. Pluto. Come here. He's under the carpet. Now he's in the garden. He's under the carpet. He's under the carpet. He's under the carpet. Acordate tu resaltador. Acordate tu resaltador. Quiero que lo saques. Y quiero que subrayes estas palabritas. Yes? Okay. In bus time. Yes. Bus time. Yes. Okay. Come here. Come here. Okay. Well, pay attention now. Alright. I want you to tell me. In picture number 2. In picture number 2. Andate la picture number 2. A la fotito 2. Where is Pluto? Where is Pluto? Ah. He's under the armchair. He's next to the armchair. He's in front of the armchair. Or he's on the armchair. He's on the armchair. He's on the armchair. ¿Qué significa bus time? Come on. Quickly. Come here. Come here. Bus time. Muy bien. La hora del baño. Okay. In picture 3. In picture 3. Attention. Pay attention. Where is Pluto? Where is Pluto? He's under the carpet. He's on the carpet. He's next to the carpet. Very good. He's under the carpet. Okay. And in picture 6. In picture 6. Where is Pluto? It's under the bus. Or in the bus. Acordate. Bus. Bañera. In the bus. Y ahí viene la palabra mágica. Miren. Bus es bañera. Y le agregas room y se convierte en la palabra baño. Yes. Es una palabra mágica. Alright. Well. So I want you to pay attention now. Yes. I want you to pay attention. Yes. You will have repetir, escribir. En casa vas a tener que escribir las siguientes cosas. Vas a escribir todos los muebles que escribimos la clase pasada, la que te mandé la clase pasada. Vas a poner la y vas a hacer 5 veces la en tu cuadernito de inglés la, ta, 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 ta. 5 veces. Vas a escribir a, pa, 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 pa. Bañera o capo. Vamos a escribir capo. Y vas a escribir 5 veces. Capo. Capo. Está. 5 veces. Todos los mueblecitos que yo te puse en la foto pizarra, la clase pasada. ¿Sí? Ah. Vamos a descansar con los verbos esta clase y la clase que viene. Descansamos con los verbos porque acordate que voy dando de 5 en 5 los verbos. Terminamos la lista. ¿Sí? Y después descansamos y vuelvo a arrancar otra vez a pedirte que repases los verbos. Pero ahora descansa. Ahora me tienes que hacer 5 repeticiones de todos los mueblecitos que anotamos, que dibujamos la clase pasada. ¿Sí? ¿Están entendidos? Más las pages del activity book. ¿Sí? ¿Sí? Tienes 2 tareitas. Las repetitions. ¿Sí? De vocabulario. Y las páginas. 29. 31. 32. Solo el ejercicio 12. ¿Sí? Esto sería la foto. Voy a bajar en la foto pisada. Yo estoy escribiendo para explicarte ahora antes de que terminemos la clase. ¿Ok? Is it clear? Yes. 29. Are you there? Abrite el activity book, por favor, que la teacher te explica la tarea. Página 29. Yes. 29. Yes. Ok. So, you have find and circle. Five differences. Cinco diferencias. Then, you have the spaceship, robot, teddy bear. In, next to, under, chair, carpet. And you have to look at the picture. Mírate ahí. Picture two. A la picture two. And complete. Ejemplo. The computer. The computer is on the table. Mirá. ¿Es cierto? Yes. Number two. The scooter. Búscate el scooter. Yes. El monopatín. Atención. Mm, mm, mm. The scooter is, is, ¿cómo va a estar? ¿Qué preposición de acá te vas a elegir? A ver. ¿Tenés in? No es. Next to. Mm, mm. Under. Tenés tres preposiciones. Muy bien, Tiziano, me diste la respuesta. Next to the chair. Yes. The scooter is, vas a completar ahí. Next to the chair. Y ya tenés dos palabritas que tenés que tachar. La palabra next to y la palabra chair. ¿Está? Y así vas completando, ¿ok? Eso con respecto a la page twenty-nine. Let's go to page thirty-one. Perdón. Thirty-one. Draw your bedroom. ¿Qué te toca dibujar ahí? Your bedroom. Tu habitación divina con todos los objetos. Después vas a poner, I've got, yo voy a poner, I've got a bed. A bed. The bed is, a ver, ¿dónde está mi cama? Ah. Next to the mirror. Yo tengo una bed que está al lado del mirror. The cupboard, sí, tengo un mueblecito, is in front of the bed. Yes. The chair, ah, no, tengo un little sofa, tengo un armchair, mejor dicho. Tengo un armchair. Yes. The armchair is next to the bed. I've got a TV. Porque también tengo una television. Yes. Está. Pero eso es con respecto a mi habitación. Vos tenés que poner a tu habitación. To the bedroom. Your bedroom. Ok. Y en la página thirty-two. Súper fácil. Yes. Look and write. Sixteen. Repetition. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Sólo el ejercicio doce. No más. Ok. Ok. Is it clear? Yes. Ok. Acordate de estas palabritas. In, on, under, behind, next to, in front of. Ok. Yes. Is it clear? Rapidito. Where is teacher Ruth? Is. Where is teacher Ruth? Vamos a decir, is or she is. Muy bien. She is. Porque es una persona y es ella. Ok. She is between the activity book and the class book. Where is teacher Ruth? Where is teacher Ruth? She is. En el medio. Between the activity book and the classroom. Where is the, um, where is the activity book? Yes. Where is the activity book? Is. Is. In front of. The marker. Where is the activity book? Is. Behind teacher Ruth. Ok. Is it clear? Entonces andas acordándote, por favor, de las cositas. Y andas ubicando diferentes objetos y andas preguntando con las preposiciones nuevas. Yes. Ok. Where is the marker? Is behind teacher Ruth. Where is the marker? Is. In front of the. Next to the. Pencil. The pen. It's in front of the pen. Andas cambiándolo para practicar. Next to. In front of. Behind. Between. Ok. Well. Bye bye Junior B. See you next class. Bye bye. Bye bye.